Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a hacer unas ricas paletas heladas de mango aprovechando el temporal, aquí tenemos tres mangos petacones o no sé cómo los llamen a ustedes y mango manzanos, nosotros acá lo conocemos por mango petacón y estamos en la temporada para estas ricas paletas de mango vamos a necesitar lo que es el yogur griego tengo esta presentación natural sin azúcar, vamos a necesitar unas cucharaditas de azúcar y un limoncito, vamos a hacer la preparación para que ustedes vean de qué forma lo vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es picar en trocitos estos mangos, vamos a picarlos vamos a picar ahora nuestros mangos, lo vamos a hacer de la siguiente manera primero vamos a quitar una tapita del mango como lo estamos viendo en el video de ahí vamos a cortar con el cuchillo de forma horizontal, después en forma vertical de esta forma nosotros vamos a sacar los cuadritos de nuestro mango recuerden que es para poderlos licuar ahorita y degustar de esas ricas paletas que nos van a salir ahí está, ahora lo que vamos a hacer es medir el yogur en esa tacita que tenemos ahí también vamos a medir lo que es el mango ok, vamos a agregar las tacitas de yogur estas son las medidas para que ustedes vean más o menos y traten de que salga igual la receta creanme que les va a gustar muchísimo ok, entonces agregamos en nuestra licuadora una tacita vamos a medir la otra dos ahora vamos a medir otras tacitas de mango igual vamos a utilizar la misma tacita aquí tenemos la primera tacita de mango vamos a preparar la segunda tacita muy bien, tres tacitas de mango recuerden acabamos de preparar dos tacitas de yogur tres tacitas de mango y vamos a exprimir un limoncito para que le dé ese toque sabroso a nuestras paletas ahora vamos a agregar la azúcar una dos tres tres cucharaditas y procedemos a licuarnos va a quedar como un puré aquí lo podemos ver se ve súper delicioso muy bien, así es como les tiene que quedar perfecto ahora vamos a ocupar cuadritos de mango pero esta vez lo vamos a cortar un poquito más pequeñito los cuadritos entonces las líneas tienen que estar más cerraditas para que al momento de que nosotros cortemos como lo estamos viendo ahorita los cuadritos salgan más pequeños porque esos cuadritos son los que vamos a utilizar para agregar en nuestra mezcla y al momento de sentir esas ricas paletas podamos sentir los cuadritos de mango y de esa forma podamos degustarlo de una forma más rica y más deliciosa al momento de morder nuestras paletas perfecto aquí podemos utilizar los moldes que ustedes gusten de acuerdo yo voy a utilizar estos que tengo aquí aquí está agregamos completamente tapamos perfecto perfecto ahí está ahora sí vamos a tapar con mucho cuidado nuestro molde perfecto se los estaré presentando mañana para que vean qué tal nos quedó de preferencia vamos a dejar toda la noche dejamos pasar toda la noche para que nuestras paletas pudieran estar aquí las tenemos las acabo de sacar del congelador si yo las intento sacar así no voy a poder porque están duras entonces les voy a enseñar una forma para desmoldar agarramos un recipiente con agua y las introducimos ahí más o menos por un minuto ahí está de esa forma aproximadamente por un minuto el agua debe ser a temperatura ambiente ya ha pasado el minuto lo que vamos a hacer es retirarlo y ahora sí vamos a desmoldar vean con qué facilidad desmoldamos y qué ricas se ven nuestras paletas de mango con yogur ven que es muy sencillo qué fácil es desmoldar lo mismo vamos a hacer con todas perfecto muy bien ahora sí se las voy a presentar aquí tenemos nuestras ricas paletas de mango con yogur espero les haya gustado la receta la preparación es muy fácil y la verdad están bien deliciosas vean qué fácil se pueden morder mmm riquísima nos vemos hasta la próxima